El cultivo de frijol se adapta a una gran diversidad de suelos, sin embargo, para obtener los mejores resultados se recomienda que estos sean sueltos, profundos, con un buen drenaje y con un pH que oscile entre 6.5 y 7.5, condición que favorece la mayor disponibilidad de nutrientes al cultivo. El cultivo de frijol requiere de una buena preparación de suelos con el fin de lograr un buen desarrollo radicular que permita obtener plantas más vigorosas. La buena preparación de suelos permitirá al cultivo un sistema radicular sano con mayor capacidad de exploración para obtener agua y nutrientes, mejor competencia con las malezas y mejor disposición de reacción a enfermedades. Existen dos sistemas de siembra de frijol que son los más utilizados en Honduras, estos son siembra en monocultivo y siembra de relevo. La siembra en monocultivo consiste en sembrar el frijol como cultivo único en la parcela, comenzando las actividades desde la preparación de suelos. Este sistema facilita la operación, seguimiento y monitoreo de las prácticas agronómicas y puede desarrollarse tanto en siembras de primera como de postrera. La siembra de relevo es un sistema típico de la época de postrera, ya que implica el asocio de siembra con el maíz. Se debe hacer cuando el maíz está fisiológicamente maduro, es decir, cuando el maíz ya esté en proceso de secado en campo. Consiste principalmente en limpiar las calles de la parcela de maíz, lo cual normalmente se hace con glifosato en dosis de 180 a 200 mililitros por bomba de 4 galones. Luego se procede a la siembra de frijol y simultáneamente se deshoja y despunta el maíz. Tipos de preparación de suelos De acuerdo a las condiciones de la zona y al manejo que se le proporcionará al cultivo, se reconocen principalmente dos tipos de preparación de suelos, las cuales son 1. Preparación con labranza convencional. Esta preparación de suelos se puede hacer con tractor o tracción animal y consiste en preparar el terreno en su totalidad. Este tipo de preparación de suelos se recomienda principalmente en parcelas con pendientes menores al 5%, es decir, terrenos planos. En zonas con problemas de encharcamiento se puede levantar camas altas para garantizar un buen drenaje. Número 2. Preparación con labranza de conservación. Normalmente se hace con piocha o asadón. Esta consiste en picar solamente el surco donde se va a sembrar dejando una franja de suelos sin roturar, lo cual permite que el suelo no se erosione con las lluvias. El ancho de la franja picada dependerá de si va a sembrar a una hilera o a doble hilera. Como regla general, se recomienda sembrar dos hileras en cada franja picada, para lo cual el ancho de la pica debe ser de 30 centímetros dejando una franja sin picar de 1.2 metros. Este tipo de preparación de suelos es recomendado en zonas de ladera, ya que la preparación convencional podría causar problemas de erosión de suelo. También es necesario recordar que cuando se hace preparación de suelos en laderas, se deben orientar los surcos de forma transversal a la pendiente o atravesados como normalmente se le conoce. Nunca orientar los surcos a favor de la pendiente, ya que esto contribuye a la degradación del suelo. Independientemente si la preparación de suelos es convencional o con labranza de conservación, se requiere alcanzar una profundidad de al menos 25 centímetros para permitir al cultivo un desarrollo radicular apropiado. La profundidad de preparación se puede medir simplemente metiendo un machete en el terreno preparado y medir cuánto penetró. Para esta práctica no se debe ejercer presión sobre el machete. Encalado de suelos Una de las limitantes que existe en los suelos y que es bastante crítico en algunas zonas de Honduras es el pH del suelo, el cual tiende a ser ácido. Para conocer con precisión el pH, además del contenido nutricional de nuestro suelo, se requiere hacer análisis de suelo. No es una práctica muy común entre los productores, sin embargo es muy importante, ya que la disponibilidad de nutrientes se ve afectada a pH bajos o ácidos. Como se observa en la presente tabla, los macronutrientes como ser nitrógeno, fósforo y potasio se vuelven más disponibles hacia un pH neutro, es decir un valor de pH alrededor de 7. Sin embargo, su disponibilidad se ve reducida en suelos ácidos. Para contrarrestar esta situación se recomienda la práctica de encalado. La práctica de encalado consiste en aplicar cal agrícola o cal apagada al momento de la preparación de suelos. Lo ideal es aplicar la cal en todo el terreno e incorporarlo con rastrillo o asadón. Cuando se prepara con labranza de conservación, se puede aplicar la cal al menos en la franja picada. Para lograr el efecto esperado, la cal debe reaccionar con el suelo para lo cual se requiere de al menos 20 días con buena humedad. Esto significa que el suelo se debe preparar con tiempo. Como ya se mencionó, lo ideal es contar con un análisis de suelo para una recomendación acertada de encalado. Pero como regla general se puede utilizar 1.5 a 2 toneladas de cal por hectárea por año, esto es de 23 a 30 quintales por manzana. La cal, además de regular el pH del suelo, servirá como mejorador de la estructura y de los niveles de calcio en el suelo. Esto fue el tema de preparación de suelos en el que invitaron el aquel y verkólo. a